Tengo el piso lleno de coca-cola ¿Cómo es el nombre? Ah, que pelo todo, tengo que poner mi nombre Ahí está, ahí está, empezó la partida Bueno, el primer paso para jugar la partida bien es que te vayas a la notebook y te cambies el disfraz porque estás desnudo ¿Qué? Primer paso, vas a la notebook y te cambies el disfraz Y editar, empecé a editar, dale pide Tengo que editar, ¿no? Sí Bueno, ¿sabés cómo funciona este juego? Ojalá que sí Sí, sí, lo vi más o menos como Listo, lo voy a empezar, let's go Pará, capo Chicos, hagan silencio Tipo, sos un obrero, boludo Un laburador de la municipalidad Che, ¿para qué sirve el cosonasta? Para prender fuego en la nave Toma la biblioteca Oh, mirá, un motor rojo ¿Qué pasa si lo aprieto? Uff, una gana de apretarlo, bro Bueno, perdón, che Me aburro, dale, que aparezca un cuerpo, viejo Yo ya completé todas las tareas Es más, apreté el botón para ver si era que alguien se había muerto Y ninguno se había dado cuenta todavía A ver, cuéntenme ¿Qué es lo que vieron? No sé, yo voto al azar No sé, ni siquiera sé quién es Ben de Rojo Así que voto a ese Votaron a ver Votaron a ver Son unos pelotudos ¿Eras vos? No, no era mi foto Bueno, votaron a nadie Pará, el chulo es negro Sí Es él Yo vi un cuerpo y lo reporté No sé cómo murió No, voy a cambiar el color, boludo Me voy a poner el blanco A ver si me hablo A ver Chanananan Sí, era el chulo Sí, era el chulo Esa p... Eso, todo It was at this moment that he knew He fucked up Epa ¿Qué es esto? Ah, es chico F Pregunta porque no conozco mucho las reglas Tengo que decir que me mataron No Bueno, bueno, bueno Estás muerto Bueno, bueno Bueno, bueno Encontré cuerpo pero no vi a nadie por alrededor No Creo que se murió chulo ¿Eh? ¿Eh? Ya hice uno, ya hice uno Se fue Nacho y justo Nacho reportó el cuerpo Ah, igual Romero se murió Se murió Romero Como quedamos tan pocos No sé si sería más conveniente Empezar una nueva No Esquipear todos O votar a Mauro Y Nico dijo que no ¿Y qué me importa lo que diga Nico? Bueno, entonces esquipeamos Yo me voy con Romero a ver la situación Vamos aclarando el panorama Que hay pingüines en la cama ¿Qué pasó? Estaba muy asustado porque me estaba Gordo, no hay perventiles boludo Estaba muy asustado boludo Porque se me acercaba a uno Y después se me alejaba No te mataron digo No, no me mataron Pero estaba muy asustado por eso Eh Oh, no tengo pruebas ni sospechas Así que Vamos por Roma Vamos por Roma No, yo no soy, yo no soy No, en serio que van a quedar muy jodis Ya votaron Así que F boludo Hasta la próxima muchachos F por Roma Que pelotudo F Estoy entre ustedes dos hijos de puta Me quiero alejar ya Y va a ser que tenía razón yo eh 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 Tonto Eh 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 S store Si 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 Señor Yo voy al lado de Rgres Para que vea que soy bueno Bueno, la puta ahí de París ¿Qué tiene boludo? ¿Es un coronavirus hijo de puta? Y si salgo laburá todos los días Porro Tiene razón Ah, qué pelotón Pero la puta ¿Qué tipo de historia es lo cual es una paja? Las pruebas de inglés, boludo No recuerdo Las pruebas de inglés ¿Qué hay gente que dice este juego para pasar la tarjeta, boludo? ¿Viste, boludo? Estuve en esa niña yo Ahí no hubiera luz, chicos Dejándole la lamparita Emergence ¿Se murió Nacho? Sí, sí, murió Nacho No, F Pero es Nico Cien por cien Finito por cien Pruebas, no lo sé, créanme, güey Lo vi saliendo de un conducto de ventilación en la parte de cámaras Pruebas, lo prometo Mediafire, un link Normalmente ¿Quién dijeron que era? ¿Me olvidé? ¿Nico? Nico, Bill Gates Pobre Nico, boludo Le dieron con un caño Me mató, boludo Mi trabajo aquí está hecho Encima yo fui corriendo a apretar el botón rojo Y cuando vos estás en una emergencia Esta, si no la hacés, perdés la partida No podés pulsar el botón O sea que el botón de emergencia no sirve El botón de emergencia no sirve en una emergencia Justamente Hablando de emergencia, qué feo cuando te estabas por cagar encima en el colegio Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi por la cosa Lo vi por el ducto Es Nico ¿Otra vez? ¿Otra vez? Te juro, te juro, te juro, lo vi Amarillito No, 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 no Digamos, Carlos, yo para ti Te llamo No, boludo ¿Quién está entusiasmado así, boludo? Boludo, lo votaron todo Te veí Te ve más asesino, boludo Impostor Vamos a votarlo, vamos a votarlo Venga, pega Nico admitió que era él, boludo Yo lo voto En serio, lo votaron, boludo Son re patéticos Bueno, se mandó al muere, boludo No puedo, no sé, yo estoy haciendo otra tarea Bueno, cala la boca, Macaco No Encontré el cuerpo de Nacho De Nacho, sí Y un segundo, un segundo antes Vi a Rome salir del mismo lugar donde estaba Nacho ¿En qué lugar lo encontraste? ¿Encontraste dentro de la sala? Porque yo venía de la parte de abajo Venía de hacer Ah, mucho texto, Rome Rome, ya estás votado, cállate Mucho texto, bro Mira, mira, mira No sé cuál es El código es N E, N, E, E Le costó decir N, ¿no? Si, no sé qué dijo ¡Vale, Romero! Emergencia Emergencia Se tiene que defender ¿Qué defender? ¡Emergencia! Antes de que me manden a volar Voy a decir algo Para mí es Chippo, ¿eh? ¿Por qué? ¡Vota Chippo! ¡Vota a los Romero! ¡Vota a la coche de tu madre! Me encantaría decir Que es pura cosería Que te hayan matado a las tres veces Pero no fue que has olvidado Vos te estás olvidando De donde vivís, ¿no? Vos te estás olvidando de donde vivís Te acabo de matar tres veces Te quedaste en mi chilla ¿Qué onda? Está re zarpado, Paco ¿Qué onda, bro? A vos te falta calle Vos no prendés A vos te falta calle Vamos a cumplir con las obligaciones, muchachos Vamos a laburar Hay que laburar ¿Qué hicieron? Nada, solo quiero decir Rome no es Que lo voy haciendo la animación De la enfermería Donde te analizan No, era solamente para decirles eso Yo tengo otra cosa que decir Slim Shady no es tampoco Yo me la voy a jugar Para mí es Facu, bro ¿Qué creería? El tipo... El tipo Cacu Habla mucho de este, bro El tipo Teyoku está por la calle Y que rombo la cabeza Listo Es Nico Y les voy a decir por qué ¿Por qué? Sí, boludo, boludo Lo encontré a Nico En el almacén Y justo viniste vos Para arreglar la cruz Estás vos Nacho, no venía de ahí ¿Cuál es, Nico? No, no es Chippo No, no es Chippo No, no, no Yo no soy, boludo No, para mí que sos Nacho, ¿qué crees que tenía? Nacho fue el primero ¿Sos un pelotudo? ¿Deffen? ¿Deffen por Nacho que se fue? Bueno, Nacho Te pusiste re pesado Desde el principio Todo lo contrario ¡Está feliz! Bueno, se supone que esto ya está streameando ¡Sos un pelotudo!